Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a saludar. En una isla lejana llamada Arapa Nui, los niños se saludan moviendo las manos así. Llorando, llorando, llorando. ¡Gracias! 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 ¿Qué día fue ayer? Ayer fue día lunes, el primer día de la semana. Y ahora, como nos corresponde, vamos a hacer nuestra revisión del ticket. Así que todos atentos, porque en su cuaderno rojo hay que dibujar y escribir el nombre de cinco objetos que comenzaran con el sonido inicial. ¡Uh! Vamos a ver, tías, que me ayuden, por favor, con los palitos preguntones. Ya, tía Caro, se llama el primer niño. Y salió el Vicente Ormeño. ¡Vicente Ormeño! ¡Vamos viendo, entonces! ¡Hola, Vicente! Vicente, activa tu camarita y tu micrófono. ¡Hola, Vicente Ormeño! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Hiciste tu tarea, Vicente? ¡Sí! A ver, nos puedes mostrar y contarnos qué fue lo que dibujaste. ¿Era? Espérame. ¿Cuál es la tía que mi mamá se ha hecho? Espérame. Ya, no importa, la esperamos. ¿Cero? A ver. Mira. ¿Y qué hiciste ahí, a ver? ¿Cinco objetos que comenzaran con U? Sí. Un uslero. Sí, un uslero. Un uslero. ¿Ya? ¿Qué más? Un uno. Un uno. ¿Ya? Muy bien. Uno. Un universo. Fuerte. Un universo. Dos. Educación. Educación. ¿Ya? Y uva. Falta uno. La uva. ¡Uva! ¡Muy bien, Vicente! Ahí hizo su tarea, el Vicente Ormeño. ¡Súper bien! Te quedó muy, muy bien. Y miren, resaltó él la U. ¡Súper bien! ¡Ya, tía Bellito! ¡Gracias, Vicente! ¡Te quedó muy bien! ¡Ya, tía Caro! ¡Sacamos otro balito! ¡Ya! Y salió la Wilkenda. ¡La Wilkenda! ¡Ya! ¡Hola, Wilkenda! ¡Hola, tía! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Hiciste tu tarea, Wilkenda? ¡Sí! ¡Sí! A ver, ¿nos puedes contar? ¿Nos puedes mostrar? ¡Sí! ¡Ya! 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 A ver, anda contándonos tú, ¿qué fue lo que dibujaste y escribiste? Aquí hice U, y aquí también hice unas U. ¿Ya? ¿Pero qué dibujaste con cosas que comenzaran con U? ¡Uva! ¿Uva? ¿Ya? ¿Qué más? No sé qué más que no tengo tantas, solo tengo una Uva. Solo hiciste una Uva. Ya, tienes que pensar en más cosas que comiencen con sonido U. Recuerda que... ¡Uuu! Ese sonido y dibujarlas en tu cuaderno, ¿ya? Y un lobo. No, pero un lobo no empieza con U, él hace el sonido U. ¿Pero qué comienza con U igual que Uva? ¡Piensa, piensa! Mira, lo que te pones para ir al colegio. ¡Uniforme! ¿Comienza con U? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¿Qué más comienza con U? ¡Único! ¡Único! ¡Ya! ¿Ves? Tú vas a saber muchas palabras. Así que ahí tú puedes ver lo que tú puedas dibujar. ¿De acuerdo? Ya, también unicornio. ¡Unicornio! ¡Muy bien! ¡Súper bien, Wilkenda! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¡Apague su micrófono ahora! ¡Ya, tías! ¡Uno más! ¡Ya! Y salió el Felipe. ¡Ya, Felipe! ¡Prenda su cámara y su micrófono! ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué tal dice, tía? Dice, hula, hula, unicornio y universo. Muy bien, Felipe, súper bien. ¿Qué pasaste? Un aplauso para ti. Muy bien. Oye, niños, tía, vinca, ¿viste lo que tiene la tía Bego atrás de ella? Sí, tía, si la vi, lo vi. ¿Quién es? ¿Recuerdan quién es el? Tía, un palito preguntón para ver qué niño se acuerda quién es el que tienes tú atrás. Ya, tía. Vamos a ver, ¿quién recuerda eso? Los niños se acuerdan. El Josué, me salió. No quería que se olvidaran de él. Josué, prenda la cámara y el micrófono. ¿Cómo estás, Josué? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Josué, ¿tú ves a quién tiene la tía Bego atrás? El Rey U. Ay, tía, el Rey U va a estar feliz porque no quería que los niños se olvidaran de él. Súper bien, Josué. ¿Nos quieres mostrar tu tarea? O sea, ya, a ver, cuéntenos. ¿Qué dibujó usted? Un dólar. ¿Ya? Uniforme. Uniforme. Uno. Unicornio. ¿Qué era el último? ¿Unicornio? Sí. Ah, muy bien. Josué, te felicito. Un besito para ti. Súper bien, Jesús. Y qué bueno que te acordaste del Rey U que tiene la tía pegado atrás. Súper bien, gracias. Ya, tía. Yo te felicito de que los niños se acordaron de él. Qué bueno, tía, porque el Rey U dijo, ojalá que no se olviden de mí. Así que súper bien. Ya, vamos a continuar. ¿Se ve lo que está en la pantalla? Está cargando. Ahí sí. Muy bien. Ahí dice tía Vinca, tía Bego. ¿Qué aprenderemos hoy? Ya niños y niñas, bien atentos ahora, bien concentrados, porque hoy vamos a aprender a identificar y escribir la vocal. Ah, miren, aquí hay más de cuatro formas de escribir y hay cinco. Porque hay dos que usamos siempre para escribir y tres que usamos para leer. Así que bien atentos que no se nos olvide cómo es la vocal. Ah. La vocal. Ya. Todos con los micrófonos apagaditos, porque vamos a comenzar a conocer esta vocal. Y para eso vamos a escuchar el cuento de la reina A. ¡Uh! ¡Ah! La reina A. La Josefina tiene que apagar su micrófono. Ya, ahí le apagamos el micrófono a la Jose. Ya. La reina A. La reina A es alta y alegre. Casi siempre tiene un brazo doblado para llevar un gran cesto de amapolas. Que son las flores de su jardín que más le gustan. Como sus hijos saben que le entusiasman las flores de vivos colores, entienden con facilidad sus... ¡Ah! ¡Ah! De sorpresas o alegría, según sea la flor que se encuentra en el jardín. A veces sus... ¡Ah! Son de tristeza si ve que alguna flor está pisoteada o arrancada por el viento. Ya saben que a la reina A les encantan las flores. Y como es muy trabajadora, todos los años, en primavera, organiza una exposición de flores en el jardín. Además, sabe hacer exquisitos postres. Frutas en almíbar, crema de albaricoque, galletas de almendras y avellanas. Que le salen muy bien con la ayuda de su marido. Luego, prueban esto entre los dos y dicen... ¡Ah! ¡Está tan rico! O dicen... ¡Vamos a comer un poco más! Y el rey contesta... ¡Uh! Que quiere decir... ¡Estoy llenito! ¡A la reina A le encanta hacer gimnasia y estar en forma! El ejercicio que más le gusta es el que realiza con su... ¡Aro! Se lo coloca en la cintura y lo hace bailar, dando vueltas y más vueltas. Luego, en un brazo, en el otro, en una pierna, en la otra. Y cuando termina, está cansadísima. Le resulta tan divertido que otros días lo lanza a rodar por una cuesta abajo. Y ella corre detrás intentando cogerlo. Pero casi nunca puede. Lo que sí consigue haciendo ejercicios es estar en forma y sentirse más fuerte. La reina A gobierna el país de las letras con el rey U. Y todos la quieren y la respetan. A ella les gustaría que ustedes se llevaran muy bien en clases, como los habitantes de su país. Y que los ayuden en las tareas escolares. Haciendo así, por ejemplo, cuando ella ve algo que le gusta, se... ¡Ah! Muy impresionada, ¿verdad? Por la noche está tan cansada que la reina dice... ¡Ah! ¡Qué cansada estoy! Entonces, el rey le habla dulcemente... ¡Uuuh! ¡Descansa, cariño! Que yo cuidaré de que nadie te moleste. Cierran un poco las ventanas y así, a oscuras, se van a dormir. Nosotros también vamos a descansar un poco y nos vamos a quedar en silencio para no despertar a la reina A. Y otro día les voy a presentar a una de las princesas de sus hijos. Muy bien. Ahí terminó el cuento. Ahora, vamos a ver si estaban atentos y van a responder algunas preguntas. Tía Bellito. Tía Caro. Palitos. Necesitamos un palito preguntón. Vale, hola, Valery. Hola, Valery. Tía, igual tengo acá el power si necesitas. Ahora sí puedes ayudar. Sí, es que no se me salieron las respuestas antes de las preguntas. Hola, Valery, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Oye, Valery, te vamos a hacer unas preguntas, ¿de acuerdo? No salen las respuestas antes. Ya, muy bien. Valery, te queremos preguntar, ¿tú recuerdas qué es lo que llevaba siempre en su brazo la reina A? Sí. ¿Qué llevaba? Creo que el aro. ¿El aro puede ser? Bueno, me quedó. Pero ella siempre tenía el brazo doblado y llevaba algo que le gustaba mucho, 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 mucho. ¿Qué otra cosa puede ser, Valery? Piensa, a ver. Creo que la canasta que está ahí. La canasta, ¿verdad? El cesto con flores, con amapolas. Muy bien, Valery. Ya, tía Vegito. Otro palito preguntón. Ya, tía Karen. Y salió la Amanda Soto. Amanda. Hola, Mandita. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, Amanda. ¿Qué es lo que más le encanta a la reina? Lo que más cuida de su jardín. Las amapolas. Las amapolas. Ya, muy bien. Le encantan las flores, ¿verdad? Las amapolas, azaleas y azucenas. ¿Te fijaste en algo, Amanda? ¿Con qué vocal comienzan esas flores? Con A. Porque empiezan con A. Empiezan con A. Muy bien, Amandita. Un aplauso para ti. Ya, tía Vegito. Otro palito. Ya. Y... Oye, parece... Salió la Josefina. Ya, Josefina. ¿Puede prender la cámara? Ahí está la... Hola, Josefina. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Josefina? Habla más fuertito. ¿Te puedo preguntar, tía? ¿Un poquito algo? Pregúnteme algo. ¿Cuándo vamos a ir a la escuela para ver el monto de los colores? Ah, pero falta todavía que podamos ir un poquito a la escuela porque acuérdate que todavía hay coronavirus. Cuando se pase el coronavirus vamos a poder ir, ¿ya? Ya. Por ahora nos vamos a ver así. Tenemos esta sala de clases. Tú en tu casita, yo en la mía, las tías en su casa, cada uno en su casa. ¿Ya? Ya. ¿Josefina, te puedo hacer una pregunta yo a ti ahora? Sí. ¿Sí? ¿Escuchaste el cuento? Sí. Ya. Josefina, ¿con qué hace gimnasia la reina A? Con el aro. ¡Ay, muy bien! Con el aro. ¿Y con qué vocal comienza aro? Con la a. Por eso que le gusta tanto, porque empieza con la letra de su nombre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Josefina. Un aplauso para ti. Te felicito. Gracias. De nada. De nada. Ya, tías. Sigamos. Ahora, que ya conocimos todos a la reina A y sus trajes, vamos a escribir la vocal en sus bandejitas. Yo les dije ayer que hoy tenían que tener preparada la bandejita y vamos a practicar mucho hasta lograrlo muy bien. Así que, todos con la cámara encendida, micrófono apagado, apuntando hacia las bandejitas, para que podamos comenzar a graficar la vocal A. A ver, vamos viendo. Vamos viendo ahí, a ver. La Josefina, muy bien. ¿A quién más veo? ¿Valerie? ¿Tía Vinca? Estoy viendo a los demás. Los que tienen su cámara activada, actímenla, para que podamos ver. Muy bien, la manda. Montserrat, súper bien. Sarita, bien, Sarita. Bien, Vicente. Eso es, Vicente. Vamos, Mariano. Me falta la cámara del Josué y de la Julieta. Bien, Josefina. Súper bien. El Felipe, qué enfoque. Estás apuntando al techo. Súper bien, Amando. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Felipe. Ahí sí te vemos. Ya, Felipe, trabajar. Estás apuntando hacia el cielo. Ahí está el Mariano. Bien, Mariano. Oye, tía, mira, hicieron esa. ¿Y alguien me puede hacer otra forma de la vocal A? ¿Quién se acuerda de alguna otra forma de la vocal A? A ver, háganla. A ver, Sarita. Podría ser la redondita que tenía brazos, tía. Mira, tía, la Josefina la está haciendo. Muy bien, Josefina. Es una redondita y tiene una colita hacia el lado. ¿Quién me la está haciendo? La Montserrat Castro. Bien. La Amanda Soto. La Amanda. Vicente. La Valery también está haciendo. Bien, la Julieta la hizo con su dedito trabajador en el aire. Bien, Juli. Bien, Valery. Josué, súper bien. Bien, Valery. A ver, la Wilkenda también la está haciendo con el dedito en el aire. A ver, Wilkenda. Una vocal A. Bien, Montse. Bien, tienen que practicar. Qué linda le quedó a la Montserrat. Mira al Mariano, tía. Ahí está la Julieta. Bien, Juli. Bien, María. Ahí le hizo la bandejita. Tía. Wilkenda. Perdón por las disculpas que antes se me salió. Ah, no importa. Tranquila. Si puede pasar eso. ¿Tiene su mandejita para trabajar? Bien, Sarita. Debe estar, ahí está. Debe estar con problemas de internet, quizás. Sí. Ha estado medio... Ha estado un poco complicado el internet. Muy bien, el Mariano. Bien, Mariano. ¿Ya te mejoraste, parece? Bien. Está trabajando. Súper. No, Josefina. Bien. ¿Qué más estaba ahí? Mira, tía. La Josefina tiene las dos vocales A en su bandejita. Están haciendo las dos. Tiene dos formas. La que usamos para escribir y la que usamos para leer. Muy bien. Bien, Amanda. Eso va, Leri. Súper bien. Bien. Ay, la Amanda hizo muchísimas tías en su bandeja. Mira. Muy bien. Y le ayuda para que muestren tu trabajo. No se te vaya a caer la rinita. Cuidado con tus pelitos. Bien. Ya veamos quién nos puede mostrar lo que hizo. Tía Vinca. Y a tía. Hola, tía Vegito, que nos ayude con los palitos y le vamos preguntando. Ya. Ya, saquemos palitos entonces. Y salió la Julieta. La Juli. ¿Dónde está Juli? Ay, no te veo. A ver. Ahí está la Juli. Si alguien la puede ayudar para que nos muestre lo que está haciendo. Que nos diga, a ver. Sí. Que no se ve su trabajo. ¿Qué está haciendo Juli ahí? Activa el micrófono. ¿Qué vocal hiciste, Julieta? Bien. A ver, muéstranos qué hiciste. No, que anda en la boca. Ahí está la vocal muy grande. Una muy grande. ¿Tú le ves? Súper bien, Juli. Hizo la con el bracito. Muy bien. ¿Otro más, tía? Otro. Otro más. Y sale el Mariano. Bien, Mariano. Hola, hola. Así está mamá. Que no se ve un poco. Hola, tía. Hola, tía. Hola, Mariano. Hola, Mariano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vocal es la que estás escribiendo ahí en la harina? ¿Qué vocal es esa, Mariano? ¿Te quedó súper bien? La minúscula. Ah, muy bien. Súper bien. Muy bien. Te quedó muy buena. Excelente. Tienes que seguir trabajando. Ya ir practicando con tu dedito trabajador. Súper bien. Tu A minúscula. Súper. Súper. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Ya, tía Bego. A ver, ¿podemos preguntarle a alguien más? Ya, otro palito. ¿Qué nos faltan? Le vamos a preguntar a todos los que no han participado hoy día, ¿ya? Me quedan dos palitos. ¿Dos palitos? ¿Quién será? Salió la Sarita. Ya, Sarita. Activa tu micrófono. Hola, profe. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Bien. Ay, la Sarita de verano y acá nosotros hemos tenido tanta lluvia, Sarita. Ya viene. Sarita, a ver, muéstranos tu bandejita. Si pudiera, pero cuando será conmigo o no. Ah, muy bien. ¿Qué vocal escribiste ahí, Sarita? Prefiero un papel. La. La vocal. Ah, mayúscula. Ay, que están avanzados estos niños. Ya, Sarita, ¿y sabes escribir de otra manera la vocal A? Para que nos muestres. Ya ves. Oye, pero qué linda. Súper bien. 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 Te pasaste. Gracias, Sarita. Ya, tío Beguito. Ya, el último palito. Y es la Monserrat. Muy bien, la Monserrat. Esperen, a ver. Quiero la tofía que me pase la... La tofía que me pase la... La tofía que me pase la... A ver, ¿qué vocal escribiste ahí? La A. Mayúscula. La A. Oye, muy bien. La A. Y la otra A. Y la otra A. Muy bien. Oye, Monserrat, ¿y tú nos puedes ayudar y darnos una idea de algún objeto que comience con la vocal A? Sí. A ver, darnos una idea. ¿Cómo? De esa. De esa. No escuché, tía. Abeja. Abeja. ¡Ay, súper bien, Monserrat. Te felicito. Muy bien. Ya. Todos atentos ahora, porque ya todos mostraron su trabajo y lo están haciendo súper bien. Un besito, Monserrat. Y como yo sé que han practicado tanto, miren lo que les voy a mostrar ahora. ¿Me atendamos? ¿Me va a mostrar algo a la tía? ¿Ven ustedes acá la pantalla? ¿Sí? Miren lo que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Nuestro ticket de salida. ¿Y qué vamos a hacer? Tía Vinca, ¿nos ayudas? Sí, pues tía, no hay problema. Ya. Muy atentos ahora. Lo que tienen que hacer niños en su cuaderno rojo es escribir muchas, 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 muchas vocales A. Como la que sale acá, como la que sale acá en la imagen que puso la tía Carito. Esa, como dijeron los niños, tía, es la vocal A mayúscula. Esa es la que vamos a hacer ahora, con la que vamos a aprender a escribir. Y fíjense bien, porque tienen que estar atentos, lo van a hacer en su cuaderno rojo. Acá necesitamos la ayuda de algún adulto en la casa. Para que nos marque cómo vamos a hacer la vocal A. Fíjense que tiene un puntito que es desde donde yo empiezo. Desde el punto yo escribo hacia la izquierda, subo, y cuando vuelvo a llegar al punto, ahí hago la colita. ¿Ya? Hago así. Llego al punto y hago la colita. Para que ustedes lo hagan igual en la casa. Fíjense bien, que cada vocal A es de dos cuadraditos. Ese es el tamaño que la vamos a hacer. Traten de que les quede muy ordenadita para que la aprendan a graficar bien, ¿de acuerdo? Ya, tías. Creo que estamos listos. Ya, Carolina. Ya, Carolina. ¿Quién es? Mariano. Yo, Mariano. Mariano, dígame. ¿Cómo? Pregúntale si esa es la mayúscula o la minúscula. Tía, ¿esa es la mayúscula o la minúscula? Ah, parece que nos estabas escuchando. Yo dije, es la mayúscula. Fíjese, mire. Mi mamá no escuchó. Es muy grande. Tiene dos cuadraditos. Ah, la mamá. Es que la mamá está ocupada haciendo las cosas. Usted tiene que estar atento. Mire, es la mayúscula porque es de dos cuadrados. ¿Ya? Ay, me sé que era... Dos cuadraditos la vamos a hacer igual como esa. Cuadro cuadrado. Ah, ok. Es de dos cuadraditos. No, te quedaría muy gigante. Es de dos cuadraditos. Ya, chicos. Un beso. Recuerden quedarse en la casita. Porque muy pronto, como quería la profesina, muy pronto nos vamos a volver a ver y a abrazarnos. Entonces ahora nos quedamos con la casa. Hacemos las tareas. Disfrutamos de la lluvia. ¿A ustedes les gusta disfrutar de la lluvia? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Todas las cámaras prendidas. Los micrófonos para decirnos ahora. Chao, tía. Chao, tía. Ya, muy bien. La lluvia es un besito grande. Un besito grande. Yo le doy. Yo le doy. Chao, tía. Chao, tía. Chao. Chao. Cuídense. Ya, pues si todos se están desviendo. Chao. No se olviden de ella ni del rey. Chao. Para que preguntemos otro día. Chao, tía. Díganle fuerte, fuerte. Chao. Once. Estoy en la casa de mi nina. En la casa de tu nina Nati. Mándale un besito a tu nina Nati. ¿Por qué no? Ya, un besito para ti. Chao. 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 Chao.